En el cielo se oye y en la tierra se canta En el cielo se oye y en la tierra se canta Y vamos dos a alabar al Señor con panderos y guitarras Y vamos dos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Y yo, y yo, y yo le estoy alabando Nosotros no, Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Nosotros no, Señor, a ti es el que toca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Cantaré con alegría en lo que pongas en mi boca Yo cantaré lo que pongas en mi boca Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del Señor Jesús resucitado, alaba lo que vive Jesús resucitado, alaba lo que vive Oh, hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del agua y del espíritu de Dios Hay que nacer del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado Esta es la noticia alegre con la que amanecemos los cristianos y el mundo entero Es la noticia que ha cambiado la historia para siempre Es la celebración que aguardábamos desde la tarde del Jueves Santo Cuando comenzamos a celebrar el Triduo Pascual Que es el corazón de la vida de los cristianos católicos Hemos acompañado al Señor en la entrega de su vida Hemos subido con Él al Calvario Donde hemos acogido el don de su existencia Donada por amor Y ahora vamos a la tumba y la encontramos vacía Porque Él no está allí Porque ha sido resucitado por su Padre Porque ha sido colmado de gloria Y por eso nosotros llenos de gozo De un gozo que no pasa Proclamamos en este día y siempre Su resurrección Por eso les deseo a ustedes en casa Felices Pascuas En tiempos difíciles Cuando la esperanza parece tambalear Cuando el horizonte se torna oscuro El resucitado con su presencia Lo ilumina todo Por eso el símbolo del Señor que vence la muerte Es un gran sirio Que con su luz va rompiendo las tinieblas Y va iluminando sobre todo el corazón Yo los invito para que en sus casas Sientan esta alegría Pero no como una ilusión pasajera Sino como una certeza que mueve Todo lo que somos y lo que hacemos El Señor ha resucitado Y está en medio de nosotros Iniciemos entonces esta celebración Disponiendo nuestros corazones Acogiendo en nosotros Este don inmerecido De la misericordia del Padre Si todavía en nosotros Hay oscuridad y tinieblas Dejemos que la luz de Cristo Las disipe Y que llene de gozo espiritual Nuestros corazones Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos Señor tu misericordia Dianos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Nos unamos a la alegría De la pascua Que exulta de gozo Por la resurrección De Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Dios en el cielo Dios en el cielo Y en la tierra paz Dima a Dios en el cielo Y en la tierra paz tu santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo, como vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto. Y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces con Él también aparecerán gloriosos, juntamente con Él. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos, ofrendan de alabanzas, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y muerto, el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey y vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Ese es el día que actuó el Señor, si a nuestro gozo hizo, resucitó, y de la muerte nos salvó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos, y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces, no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Todos hubiésemos querido que los evangelios nos hubiesen narrado con detalle el acontecimiento más importante ocurrido con Jesús, su resurrección de entre los muertos. Y sobre todo porque al leer los relatos evangélicos, encontramos en otros pasajes de manera especial, en su pasión, detalles muy bellos que nos han permitido conocer todos los eventos en los que Jesús, al final de su vida, reveló de manera definitiva su misión, la manera como traía a la historia el reino de Dios. Pero con la resurrección no ha pasado igual. Abrimos los textos, y no encontramos una descripción del evento más grande de la historia. Nos hemos quedado con lo que la tradición nos ha entregado, o con otros relatos no bíblicos, apócrifos, que de manera muy sorprendente, legendaria y exagerada, nos han contado cómo ha salido Jesús de la tumba. Pero los evangelios han sido discretos. Y es tal vez porque tendríamos que entender que lo que cuenta en la Pascua es la experiencia que hagamos de encuentro con el Señor resucitado. No importa la manera como la tumba de Jesús se haya vaciado. No importan los eventos que hayan acompañado ese momento preciso en el que la muerte fue vencida para siempre. Lo que cuenta y nos lo dicen los textos es que Él vive con la misma vida de Dios y nosotros encontrándonos con Él somos testigos de la resurrección. Por eso hoy la iglesia nos invita a meditar el episodio en la versión de San Juan. Y los testigos son tres. María Magdalena, el discípulo a quien Jesús amaba y Simón Pedro. Ellos han tenido el momento de encuentro con el Señor. Ellos han vivido la Pascua. Ellos se han convertido en los primeros testigos de la comunidad cristiana. Así lo escuchábamos en la primera lectura. Precisamente Pedro en la mañana de la Pascua delante de los mismos que pidieron la muerte de Jesús o que lo entregaron ante la autoridad romana les dice lleno de temor con una intrepidez única a ese Jesús que ustedes mataron colgándolo de un madero Dios su Padre lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha hecho el Señor y nosotros somos sus testigos. ¿Qué cambio tan profundo el que ha vivido Pedro? En la noche del jueves lo veíamos cobarde negando una y otra vez conocer a su Maestro. Le pudo más el miedo frente a la cárcel o frente a la muerte. Tal vez estaba confundido en su corazón. No terminaba de entender a Jesús cómo es posible que el Mesías se entregue de esta forma. Pero ahora con la fuerza del Espíritu, ahora después del encuentro con el Señor, entonces la Pascua invadiéndolo lo ha cambiado para siempre. Y el temeroso pescador que se amedrentó frente a una criada está ahora valiente delante de las autoridades de su pueblo enrostrándoles la injusticia que cometieron y declarando a un crucificado resucitado el Señor. Es que el miedo se va cuando llega la fe. Es que las dudas se disipan después de un encuentro tan cierto. Es que no hay lugar para otra cosa que no sea la experiencia de la vida y la vida plena después de encontrarnos con el Señor resucitado. Pero con base en el texto del Evangelio que les he proclamado, el de Juan, yo quisiera que pudiéramos hacer una reflexión en este día a propósito del verbo dominante de la narración. Si tuvimos la oportunidad de escucharlo, quienes lo siguen en casa, caerán en la cuenta de que el verbo que más se repite es el verbo ver. Magdalena ve la loza corrida, el discípulo amado ve los lienzos y luego dice el texto que vio y creyó. Pedro entra en la tumba primero y ve los lienzos y el sudario. Todos ven. En nuestro castellano es muy difícil encontrar la diferencia entre ver, mirar, observar, contemplar. Pareciera que son lo mismo y que se pudieran utilizar de manera indiferenciada. Pero bíblicamente, dependiendo de la intencionalidad con la que se mira o del objeto que es mirado, se utiliza un verbo distinto. En la tumba abierta de Jesús, el crucificado que ha sido resucitado, el verbo ver se utiliza de manera muy cuidadosa. Aquí no se mira con los ojos. Aquí no solamente se observa lo superficial, lo que todo el mundo vería, lo aparente. Aquí las miradas van a lo profundo y quien mira se transforma totalmente. Porque lo que ha ocurrido con Jesús, que es inédito en la historia, que nunca había pasado con nadie, no se puede observar con los ojos de la carne. Hay que mirarlo con el corazón. Y por eso el único verbo que nos puede dar la posibilidad de acercarnos un poco a lo que vieron los primeros testigos sería el verbo contemplar. Es la mirada que va más allá. Es el único verbo en castellano que se parece a lo que nos describe el evangelista. Mirar en lo profundo, dejar lo superficial, los prejuicios, los pensamientos anticipados, ir a la verdad. Todo el mundo observó una tumba vacía. Todos vieron unos lienzos allí puestos, el sudario. Pero los discípulos de la primera hora vieron una obra de Dios. Es Dios quien ha resucitado a su Hijo de entre los muertos. Y este reconocimiento solo es posible por la fe, porque la fe da nuevos ojos, porque la fe cambia la mirada, porque la fe disipa las tinieblas y las confusiones, porque la fe nos pone los ojos de Dios para darnos cuenta de que Jesús no pertenece a la muerte, de que la tumba no puede retenerlo, como lo escuchábamos en la secuencia que hemos ahorita proclamado de manera poética, la muerte en Jesús no manda, porque Él es el Señor de la vida. Y esto es lo que hoy tenemos que experimentar, hermanos y hermanas. Yo los invito para que veamos con el corazón, para que veamos con la vida, para que experimentemos que Él no está muerto, que vive, pero no como un cadáver que se devuelve a la vida biológica, no como un fantasma que genera impresiones y alucinaciones, no como un recuerdo que llena de remordimiento el corazón de los discípulos para que saquen del olvido la causa de Jesús. Es que es una experiencia certera, es que realmente Dios ha vencido la muerte en su Hijo. Aquí todo es vida, y como lo hemos expresado en otras ocasiones, vida con mayúscula, porque es la vida misma de Dios, la vida que no es alcanzada por la muerte. Y entonces, como una aplicación pascual de lo que estamos viviendo en este momento, porque nuestra tarea también es iluminar la crisis, de la que tal vez nos olvidamos unos días por estar concentrados en la celebración del misterio del Señor, pero tenemos que volver a la realidad, y tenemos que volver con ojos nuevos, y tenemos que mirar esta historia con los ojos de Dios, y tenemos que buscar al resucitado. Magdalena, Pedro y el Amado lo buscaron en la tumba y no estaba allí. Tal vez pensaron que se habían robado el cadáver, tal vez creyeron equivocadamente que habían vencido las autoridades, las religiosas y las políticas, y que se habían salido con la suya, pero aquí el único que ha triunfado ha sido Dios. Aquí quien ha puesto el sello de aprobación a la vida de Jesús y a su causa ha sido el Padre. si hay aquí un victorioso ha sido Dios y no la muerte. Por eso, con esta mirada nueva, yo los invito a reconocer hoy dónde está el resucitado, porque seguramente ustedes se preguntarán y cómo verlo si lo único que vemos son enfermos y pobreza. Cómo verlo triunfante, vivo y glorioso si todo nos habla de muerte, cómo verlo si todavía estamos invadidos de miedo. Y entonces, miren los lugares donde debemos ver al viviente hoy, a Jesús, el Señor resucitado. Veámoslo en las cifras de los enfermos que se recuperan, que por fortuna son más que los que mueren en Colombia y en el mundo. Veamos al resucitado en el personal médico que trabaja por su recuperación, algunos sin sueldo digno. Ayer las noticias decían que llevan meses sin recibir su salario, que se tienen que poner bolsas de basura para protegerse porque no los han dotado, que los están sacando de sus apartamentos, que no se pueden montar en el transporte público y sin embargo están dando la vida. Ellos son el resucitado. Hay que ver al resucitado hoy en los científicos y destaco los de la Universidad de Antioquia y la Nacional que ponen toda su inteligencia al servicio de la búsqueda de un tratamiento o de una vacuna contra el COVID. Veámoslo en los gobernantes que aciertan en sus políticas, que favorecen primero la salud y luego otros intereses económicos. Veamos al resucitado en tantas personas anónimas que luchan por salvar vidas sin esperar estímulos ni recompensas silenciosos entregándose y no aparecen en los noticieros. Veamos al resucitado en todas las personas responsables que se han quedado en casa cuidándose y aunque no ha sido fácil han atendido las sugerencias del gobierno y del personal de salud. Veamos al resucitado en los campesinos, en los pequeños comerciantes que buscan proveerlo todo para que tengamos alimento en nuestras mesas. Veamos al resucitado en los militares, en la policía, en las personas que trabajan en seguridad, en los conductores, en los medios de comunicación, en el personal de aseo, en trabajadores de todo tipo que no pudieron guardarse y que les toca arriesgarse para que el país siga funcionando. Veamos al resucitado en la iglesia católica que ha acompañado a sus fieles estos días, que ha hecho hasta maromas extrañas para que la tecnología lleve la buena noticia de Jesús, para que los sacerdotes y nuestros laicos puedan seguir llevando esperanza, animando, consolando, poniendo a Dios en sus vidas. Ahí está el resucitado. Y finalmente los invito a ver al Señor en todos los hombres y mujeres de buena voluntad, sin distinción de credo, de raza, de partido político que luchan por la dignidad de las personas, que en pequeños gestos y perdónenme la redundancia, mantienen viva la vida. No hay que buscar a Jesús entre los muertos, no es un sepulcro su lugar, hay que buscarlo en el corazón del hombre y la mujer que luchan para que el amor permanezca, para que la fe no se extinga, para que la esperanza venza los miedos y el temor. Verdaderamente ha resucitado el Señor y nosotros somos sus testigos. Aleluya, aleluya, aleluya. Los invito para que en casa hagamos juntos la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, en este día elevemos nuestra oración a Dios Padre que ha resucitado a Cristo venciendo la muerte y dándonos nueva vida y digámosle por la resurrección de tu Hijo escúchanos Padre. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Padre. Por la Iglesia para que en la luz del Cristo resucitado permanezca fiel a su misión y nos anime a seguir caminando en la fe y en la esperanza. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Dios Padre. Por los gobernantes de las naciones para que atiendan las necesidades en favor de las personas vulnerables de pocos recursos económicos a nuestros ancianos y enfermos abandonados. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Dios Padre. por todo el personal sanitario y por todas las personas voluntarias que ayudan a las necesidades de otros en esta emergencia para que encuentren a Cristo resucitado y en Él la recompensa de su entrega. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Dios Padre. Por los que sufren los enfermos los desconsolados por las personas angustiadas y por todos los afectados en esta pandemia para que encuentren en Cristo resucitado la fuerza y la solidaridad. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Dios Padre. Por nuestras familias para que se haga plenamente presente la fuerza de Cristo resucitado y desaparezcan la violencia el desamor y el odio donde se reivindique la vida el perdón y la fraternidad. Por la resurrección de tu Hijo escúchanos Dios Padre. Escucha Padre cuanto te hemos pedido con fe en este día santo y concédenos la gracia que nos ayuda a vivir en plenitud el misterio pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Alza tus ojos y mira cada cosecha se alisa el tiempo ha llegado la miel se está madura esfuérzate y sé valiente levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesucristo que es el Señor y será llena la tierra de su gloria y se cubrirá como las aguas cubren la mar oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia rebosantes de gozo pascual celebramos Señor estos sacramentos en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso canto aleluya a ti santo de Israel tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser por eso canto aleluya a ti santo de Israel santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo, santo tú eres santo, santo tú eres tú que estás sentado en medio de querubines santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en memoria mía con nosotros está el señor resucitado él es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con la virgen maría madre de dios san jose y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirmen la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor y el papa francisco a nuestro obispo ricardo a los demás obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que congregas en tu presencia en el día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hoy más que nunca en pascua sentimos la dicha de ser hijos de dios porque cuando el padre resucita a su hijo de entre los muertos nos da su misma vida no esta vida biológica que termina en la tumba sino esta vida plena que se consuma en la gloria porque estamos habitados por la resurrección por eso como una gran familia cantemos con jesús esta plegaria padre nuestro que estás en el cielo santificado será tu nombre venganos nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos en casa a quien tienes al lado deseale la paz hoy con esta expresión cristo ha resucitado y que quien te la reciba te conteste verdaderamente ha resucitado cordero de dios que quitas el pecado de los hombres cordero de dios que quitas el pecado de los hombres en piedad de nuestras almas te alegra los corazones en piedad de nuestras almas te alegra los corazones cordero de dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios y quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, oh Señor ten piedad, oh Señor danos paz en medio de nosotros está Jesucristo que ha vencido la muerte para siempre, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar, en este día de Pascua unámonos de manera más especial que siempre a Jesucristo el Señor que se entrega por nosotros, para que podamos vivir la alegría de su resurrección, para que podamos renacer a una vida nueva después del miedo y de la muerte y que podamos entrar en comunión también con todos los hermanos y hermanas en la fe que en el mundo entero proclaman las maravillas de Dios pues tú glorioso eres Señor Señor y tu nombre es digno de alabar 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 amor Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré, pues tú glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, ha echado a la mar, quien los perseguía, Ginete y caballo, ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien los perseguía, Ginete y caballo, ha echado a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Oremos. Protege Señor a tu iglesia con amor paternal, para que renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. En el libro de las crónicas hay una frase muy hermosa que me gusta mucho y que vale la pena que nosotros la pensemos. Este es un día consagrado al Señor, no hay tiempo para el llanto, solo para el júbilo. Y este día no es de 24 horas, este día es la historia nueva después de la resurrección de Jesucristo. Lo decíamos en el Salmo, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Que la dicha de la Pascua desborde nuestros corazones y contagiemos, ahora sí se puede, de este gozo, de esta paz, de esta esperanza, para que en medio de los tiempos difíciles, la certeza del resucitado nos acompañe siempre. El Señor esté con ustedes, quienes puedan en su casa, inclinense para recibir la bendición solemne en este día de Pascua. El Dios que por la resurrección de Jesucristo los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo, ustedes han celebrado este misterio, los enriquezca con los premios de la vida eterna. Y a ustedes, que al terminar los días de la pasión del Señor, celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, si por el mundo los hombres sin conocerse van. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.